Tampoco gusta lo mucho, cansa, y si tú eres mucho, dime qué pasa, ok. No sé quién eres, pero te busco, y si te gustó, me hablas por WhatsApp, ok. Me voy a pasar mi vida en el triste HBO, puso el instante para llamar la canción, y en un satisfecho no es sentirme mejor, oh, 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 toma ya la decisión, oh, 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 si no da por ti, va, oh, 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 oh. Quiero ver tus ojos sobre la pantalla que no es nada y me regala ya el corazón. Tengo una foto en mente Quiero que enseñéis los diente Pongo telefico en mi televisión Solo tengo Twitter para dar mi opinión Y cuántas más me gustas más me gustó yo Yo voy a dar la decisión Sigo la partida o no Quiero ver tus ojos y no una pantalla Que no es nada y me delienta el corazón ¡No se encuentran, baby! Si quieres te paso ya mi ubicación Pero allí no estoy yo Esta noche ardo en otra habitación No me puedes convencer de nada que no quiero hacer A mí se me acaba el juego y suena ¡Un, dos, un, dos, tres, Juan! Yo voy a dar la decisión Oh, 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 oh Sigo la partida o no Oh, 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 oh Quiero ver tus ojos y no una pantalla Que no es nada y me delienta el corazón Que no es nada y me delían ¡Suscríbete!